Espíritu Santo 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 Y danza, y danza como David Y eso es, el Espíritu Santo Y eso es, el Espíritu Santo Y eso significa, que estamos en victoria Y eso significa, que estamos en victoria Y eso es, el Espíritu Santo Y eso es, el Espíritu Santo Y eso significa, que estamos en victoria Y eso significa, que estamos en victoria Pon aceite a mi lámpara, Señor Pon aceite a mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite a mi lámpara, Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo, con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo, con el corazón Un paso más, un paso más de fe Un paso más, un paso más de fe Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Pon aceite a mi lámpara, Señor Pon aceite a mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite a mi lámpara, Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo, con el corazón Un paso más, un paso más, un paso más de fe Un paso más, un paso más de fe Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Cuántos sienten gozo en sus corazones Aleluya Cuántos conocen del gozo del Señor El gozo que tengo yo El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar Si empezamos a cantar Si empezamos a orar Hablaremos en las lenguas En el cielo nos espera un galardón En el cielo nos espera un galardón En el cielo nos espera un galardón Oro José Y el sol se paró Y el gozo que tengo yo El mundo no me lo dio Y el mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar El gozo que tengo yo Y el mundo no me lo dio Y el mundo no me lo dio Y el mundo no me lo dio Y como no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio Si empezamos a cantar Esta tierra tienda Y si empezamos a orar Hablaremos en las lenguas El azoró y el fuego cayó, oro, Josué, y el sol se paró. El azoró y el fuego cayó, oro, Josué, y el sol se paró. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. ¡Pero qué felicidad! ¡Pero qué felicidad! Cantándonos en oro a nuestro Padre celestial. ¡Pero qué felicidad! ¡Pero qué felicidad! Cantándonos en oro a nuestro Padre celestial. Cantándonos en oro a nuestro Padre celestial. ¡Pero qué felicidad! ¡Pero qué felicidad! ¡Pero qué felicidad! ¡Pero qué felicidad! Cantándonos en todo a nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantándonos en todo a nuestro Padre Celestial Yo no sé a lo que te has pedido, pero no vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que te has pedido, pero no vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que te has pedido, pero no vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que te has pedido, pero no vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a nadar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a nadar a Dios Ayer un buen amigo, mi amado Salvador Contaré lo que has hecho para mí Hallándome perdido, el indigno pecador Me salvó y hoy me guarda para ti Me salva del pecado, me guarda de sanar Promete estar conmigo hasta el fin Aleluya, Él consuela mi tristeza Me quita todo pan, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gracias Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me segura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Gloria a Dios Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre Mansión de luz y paz Do el creyente fiel con él a demorar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Llegando a la gloria Ningún pesar Ningún pesar Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Vámonos Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul ¡Floria a Dios! Amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo dijo el Señor, tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica. Que él habita el alabanza. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica. Y si le alaban. ¿A dónde están los que tienen fe? Juntos digamos así. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu de Nazareno. El espíritu de Nazareno. Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de los cielos Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de los cielos Este fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo Este fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego, echándole leña al fuego Echándole leña al fuego, hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego, echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Y si le alabas y gotas, y si le alabas y gotas Y si le alabas te gozas, y si le alabas Si le alabamos nos gozamos, si le alabamos nos gozamos Si le alabamos nos gozamos, si le alabamos ¡Suscríbete al canal! 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 Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, te diré mi carrera terminó. Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Gracias por ver el video. 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 Y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias, Señor, que tú me alumbra en mi camino donde voy. Gracias, Señor, que tú me acompañas. Gracias, Señor, que tú me ayudes. Gracias, Señor, que tú me alumbra en mi camino donde voy. Gracias, Señor, que tú me diste su poder. Gracias, Señor, que tú me diste su amor. Gracias, Señor, que tú me diste sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, que tú me diste su poder. Gracias, Señor, que tú me diste su amor. Gracias, Señor, que tú me diste sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, que tú me acompañas. Gracias, Señor, que tú me ayudes. Gracias, Señor, que tú me alumbra en mi camino donde voy. Gracias, Señor, que tú me diste su poder. Gracias, Señor, que tú me ayudes. Gracias, Señor, que tú me alumbra en mi camino donde voy. Gracias, Señor, que tú me diste su poder. Gracias, Señor, que tú me ayudes. Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Movimiento, movimiento Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Venga maestro, sálvame que perezco Así, venga Sálvame maestro, sálvame que perezco Venga Zفيco le dice ven. Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven. Mientras Pedro caminaba la duda le visitó. Mientras Pedro caminaba la duda le visitó. Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor. Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor. Sálvame maestro, sálvame que perezco. Sálvame maestro, sálvame que perezco. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? 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 Solo Dios hace al hombre feliz Esta vida es una sergera Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es vana, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es vana, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz, aleluya Precioso bendito Dios Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es vana, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz, feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es vana, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Aleluya, precioso Dios Solo tu donas la vida eterna, Padre Porque ninguna religión podrá cambiar tu ser Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás Porque no hay otro nombre en que podamos ser salvos Solo en Jesús de Nazaret Él es la verdad Él es el camino y la vida eterna Ríndete a tu vida a sus pies del Maestro ¡Aleluya! 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 Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás Este es el Cristo que predicamos y que proclamamos El que sana, que liberta, el que echó fuera a los demonios Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar El sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar El sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Porque en el nombre de Jehová hay libertad Hay sanidad ¡Vamos, alábales! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Venviendo Jehová! Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar El sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar El sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vendría hasta Él Su santa sangre lo dio el Salvador para salvar al más vil pecador Si tú supieras quién es el Salvador Si tú supieras quién es el Salvador Para salvar al más vil pecador Para salvar al más vil pecador No hay Dios tan grande como tú No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No es con espada, ni con ejército, más con su Santo Espíritu No es con espada, ni con ejército, más con su Santo Espíritu ¿Qué pasará? Y esas almas se salvarán Y esas almas se salvarán Y esas almas se salvarán Con su Santo Espíritu Hay poder en el nombre de Jesús Hay libertad en el nombre que es sobre todo nombre Levántate 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 Y alábale Gloria, aleluya Gracias Padre Gracias Jesús Bendito el nombre de Jehová de los ejércitos Que hizo los cielos y la tierra Digo a mi alma Alma mía Alaba Jehová En mi corazón En mi corazón He guardado He guardado tus dichos Para no pecar Para no pecar Para no pecar Para no pecar contra ti Dame más poder Dame más poder Dame más poder Dame más poder, oh Señor Para predicar Para predicar, para predicar, para predicar de tu amor. Porque necesito más de ti Jesús, necesitamos más de ti amado Dios. ¡Alábale! ¡Alábale que Cristo vive! En mi corazón, en mi corazón he guardado, he guardado tus dichos. Para no pecar, para no pecar, para no pecar contra ti. Dame más poder, dame más poder, dame más poder, oh Señor. Para predicar, para predicar, para predicar de tu amor. Y así la iglesia de Cristo va marchando. Alabándole al Rey de la Gloria, a Cristo Jesús. En mi corazón, en mi corazón he guardado, he guardado tus dichos. Para no pecar, para no pecar, para no pecar contra ti. Vamos a dile. Dame más poder, dame más poder, dame más poder, oh Señor. Para predicar, para predicar, para predicar de tu amor. Alábalo, alábalo, alábalo que Cristo vive. Oh bendito, precioso, maravilloso Jesús. Regocijados en la presencia del Señor. ¡Claro, alábalo, alábalo! Alábalo, alábalo todo, todo lo que respire. Porque Cristo vive, y los que lo buscan de corazón lo hallan. ¡Aleluya, gloria! Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de orar, va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de orar, va bajando la gloria de Jehová Aleluya, gloria, al que está sentado en el trono Alábale con tus palmas, porque para eso fuiste creado Para glorificar el nombre del Rey Gloria, 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 gloria Le alabamos a Cristo que vive, Él ha resucitado, Él está ahí contigo en espíritu y en verdad Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de orar, va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de orar, va bajando la gloria de Jehová Alábale, que suene las palmas ahí donde te encuentres Alábale a tu Redentor, al que te ama como nadie en esta tierra Gloria, aleluya ¡Exacto! Gloria, gloria, gloria Todos los árboles, los cielos y la tierra le alaban y proclaman la grandeza de Jehová ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no glorificar y bendecir el nombre de Jesús? Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de orar, va bajando la gloria de Jehová Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de orar, va bajando la gloria de Jehová Y la gloria de Jehová se ha manifestado, porque la tierra está llena de su gloria ¡Aleluya! ¡Exacto! Si tú crees, puedes ver la gloria de Dios en tu vida ¡Aleluya! ¿Cómo yo lo voy a ver a Jesús? Si su Santo Espíritu está aquí ¡Dilo! ¿Cómo yo lo voy a ver a Jesús? Si su Santo Espíritu está aquí Él está aquí Él está aquí Obrando en mi corazón Él está aquí Él está aquí Morando en mi corazón Cierra los ojos Cierra los ojos Abre tu corazón Él está ahí contigo Él está ahí a tu lado Él está ahí para consolarte, para sanarte, para levantarte Para hacerte una nueva criatura ¡Aleluya! 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 Gloria, 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 gloria Abrele a tu corazón y alávale a tu Redentor Como yo lo voy a ver a Jesús Si su Santo Espíritu está aquí ¡Dilo! Como yo lo voy a ver a Jesús Si su Santo Espíritu está aquí Él está aquí Él está aquí Morando en mi corazón Él está aquí Él está aquí Morando en mi corazón Porque para el que cree todo es posible Y el Señor te dice No te he dicho que si creer Esperas la gloria mía ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Él está ahí Ahí donde le buscan De todo el corazón Gloria, 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 gloria Le pedimos al Señor Ahora mismo, Señor Ahora mismo, Padre Yo te abro mi corazón ¡Dile! Porque si oyeres la voz de Jehová tu Dios No endurezca en tu corazón Él quiere obrar en tu vida Él quiere obrar contigo, con tu familia, con los tuyos ¡Dale su lugar! Ahora mismo, Señor Yo te pido que rompas las cadenas Ahora mismo, Señor Ahora mismo, Señor Yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y de virtud mi alma sea llena Padre, en el nombre de Jesús ¡Aleluya! Rompe toda cadena de opresión Rompe toda atadura, toda ligadura Toda tristeza Oh, toda soledad, Padre ¡Aleluya! Porque el nombre de Cristo tiene poder Gloria ¡Gloria! Gloria, 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 Gloria ¡Hagá vale! Ahora mismo, Señor Ahora mismo, Señor Ahora mismo, Señor Ahora mismo, Señor Yo te pido que rompas las cadenas Ahora mismo, Señor Ahora mismo, Señor, yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Desciende la sanidad, la liberación, la paz y el amor Que tu corazón necesita, aleluya, gloria a Dios Bendito Jesús, porque tú vives para siempre Aleluya, gloria Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor, dile Yo te pido que rompas las cadenas Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Señor Yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Sea lleno de la virtud de Dios tu alma Tu vida, tu corazón Gloria a Dios Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Jesús Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Gloria, aleluya Gloria, aleluya Santo Gloria a Dios Porque Él vive para siempre Solo una mirada de fe al Señor Solo una mirada de fe al Señor Aleluya Gloria a Dios Una mirada de fe al Señor Una mirada al Señor es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe al Señor es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que te puede salvar Una mirada de fe al Señor es la que te puede salvar Una mirada a los cielos Solo una mirada de fe al Señor es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe al Señor es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe al Señor es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe al Señor es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe al pecado Porque una mirada de fe al pecado es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe al pecado es la que puede salvar al pecado Porque una mirada de fe al pecado es la que puede salvar al pecado ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡No hay otro nombre! ¡No! ¡No! ¡Él es nuestra esperanza viva! ¡Jesús de Nazaret! ¡A Él le alabamos! ¡A Él le alabamos! ¡Aleluya, gloria, Dios! Una mirada de fe al pecado es la que puede salvar al pecado ¡Vamos, dilo! ¡Vamos, dilo! Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que te pueda salvar ¡Aleluya! Los brazos del Señor están extendidos para recibirte Y la misericordia que Dios tiene para contigo es nueva cada día Mientras hay vida y esperanza en Cristo Jesús ¡Aleluya! Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él ¡Vamos, dilo! Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él ¡Aleluya! No hay otro nombre en que podamos ser salvos No hay otro nombre digno de confianza, de honra y de alabanza ¡Aleluya! 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 Solamente en Cristo, solamente en Él Solamente en Él Solamente en Cristo, solamente en Él ¡Aleluya! ¡Aleluya! La salvación se encuentra en Él La salvación se encuentra en Él La salvación se encuentra en Él ¡Aleluya! No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él ¡Aleluya! ¡Ay vida! ¡Ay alegría! ¡Ay paz! ¡Hay regocijo en su presencia! Gloria, gloria en las alturas al Rey de Reyes Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Yo voy a morar a la patria celestial Pues hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Yo voy a morar a la patria celestial Pues hay vida, hay vida en Jesús Porque el Señor quiere darnos vida Y vive en abundancia, en la plenitud de su Gracia y su misericordia, aleluya, gloria a su nombre Vamos a la balé, ahí donde te encuentres Bendice el nombre de Jehová, gloria a Dios ¡Santo! Hay gozo, hay gozo en Jesús, si lo hay Hay gozo, hay gozo en Jesús, si lo hay Yo voy a gozar con mi Padre celestial Pues hay paz, hay gozo en Jesús, si lo hay Hay paz, hay paz en Jesús, si lo hay Yo voy a gozar con mi Padre celestial Pues hay paz, hay gozo en Jesús, si lo hay Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Yo voy a morar a la patria celestial Pues hay vida, hay vida en Jesús ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! Bendito el Rey de la gloria ¡Santo! ¡Gloria, gloria, gloria! Aleluya, Él nos da la paz, la alegría Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Hay gozo, hay gozo en Jesús, si lo hay Hay paz, hay paz en Jesús, si lo hay Alabado sea el nombre de Jesús Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Yo voy a morar a la patria celestial Pues hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Pues hay vida, hay vida en Jesús, aleluya Cuando dicen amén, cuando dicen Cristo vive Bendice el nombre de Jehová Con tus palabras, que viva, que viva el Rey de la gloria Aleluya, gloria a Dios Vamos marchando, Iglesia de Cristo Jesucristo es nuestro capitán Solo Dios hace al hombre feliz Esta vida es pasajera Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es sana, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es sana, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Aleluya Precioso, bendito Dios Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es vana, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es vana, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz ¡Aleluya! ¡Precioso Dios! Solo Dios hace a vida eterna, Padre Porque ninguna religión podrá cambiar tu ser Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ríndete a Él, ríndete a Él Ríndete a Cristo y salvo serás Ríndete a Él, ríndete a Él Ríndete a Cristo y salvo serás Porque no hay otro nombre en que podamos ser salvos Solo en Jesús de Nazaret Él es la verdad Él es el camino y la vida eterna Ríndete a tu vida a sus pies del Maestro ¡Aleluya! 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 Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ninguna religión podrá cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ríndete a Él, ríndete a Él Ríndete a Cristo y salvo serás Ríndete a Él, ríndete a Él Ríndete a Cristo y salvo serás Este es el Cristo que predicamos y que proclamamos El que sana, que liberta, que echa fuera a los demonios Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la tempestad Porque en el nombre de Jehová Hay libertad Hay sanidad Vamos, balábale Gloria a Dios Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la tempestad Si tú supieras quién es el Señor Arrepentido vendría hasta Él Su santa sangre lo dio el Salvador Para salvar al más vil pecador Si tú supieras quién es el Señor Arrepentido vendría hasta Él Su santa sangre lo dio el Salvador Para salvar al más vil pecador Si tú supieras quién es Jesús Él quiere darte vida Él quiere darte paz Amor Ven a Jesús Ven a Él Entrégale tu corazón al Padre No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No es con espada, ni con ejército Más con su santo espíritu No es con espada, ni con ejército Más con su santo espíritu ¿Qué pasará? Y esas almas se salvarán Y esas almas se salvarán Y esas almas se salvarán Con su santo espíritu Hay poder en el nombre de Jesús Hay libertad en el nombre que sobre todo nombre Levántate y alábale Gloria y aleluya Gracias Padre Gracias Jesús Bendito el nombre de Jehová de los ejércitos Que hizo los cielos y la tierra Digo a mi alma Alma mía, alaba Jehová En mi corazón En mi corazón He guardado, he guardado tus dichos Para no pecar Para no pecar Para no pecar contra ti Dame más poder Dame más poder Dame más poder Oh Señor Para predicar Para predicar Para predicar De tu amor Porque necesito más Porque necesito más de ti Jesús Necesitamos más de ti amado Dios Alá vale Alá vale Alá vale que Cristo vive Alá vale que Cristo vive Para gracias aelsin Y así la Iglesia de Cristo va marchando, alabándole al Rey de la Gloria, a Cristo Jesús. En mi corazón, en mi corazón he guardado, he guardado tus dichos para no pecar, para no pecar, para no pecar contra ti. Dame más poder, dame más poder, dame más poder, oh Señor, para predicar, para predicar, para predicar de tu amor. ¡Alábalo! ¡Alábalo que Cristo vive! Oh bendito, precioso, maravilloso Jesús, regocijados en la presencia del Señor. Alábele todo, todo lo que respire, porque Cristo vive, y los que lo buscan de corazón lo hallan. ¡Aleluya! ¡Gloria! Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de orar, va bajando la gloria de Jehová. ¡Aleluya! ¡Gloria! Al que está sentado en el trono, alábalo con tus palmas, porque para eso fuiste creado, para glorificar el nombre del Rey. ¡Gloria! 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 Y alabamos a Cristo que vive, Él ha resucitado, Él está ahí contigo en espíritu y en verdad. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de orar, va bajando la gloria de Jehová. Y va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de orar, va bajando la gloria de Jehová. ¡Alábale! ¡Gloria! 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 Los cielos y la tierra le alaban y proclaman la grandeza de Jehová. ¡Gloria! 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 Va bajando ya, va bajando ya, va bajando ya. Va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor ha de orar, va bajando la gloria de Jehová. Y la gloria de Jehová se ha manifestado, porque la tierra está llena de su gloria. ¡Aleluya! ¡Santo! Si tú crees, puedes ver la gloria de Dios en tu vida. ¡Aleluya! Como yo lo voy a ver a Jesús, si su Santo Espíritu está aquí. Él está aquí, Él está aquí, obrando en mi corazón. Él está aquí, Él está aquí, morando en mi corazón. Cierra los ojos, abre tu corazón. Él está ahí contigo, Él está ahí a tu lado. Él está ahí para consolarte, para sanarte, para levantarte, para hacerte una nueva criatura. ¡Aleluya! ¡Gloria! 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 ¡Abrele a tu corazón y alávale a tu Redentor! Como yo lo voy a ver a Jesús, si su Santo Espíritu está aquí. Dilo, ¿Cómo yo lo voy a ver a Jesús, si su Santo Espíritu está aquí? Él está aquí, Él está aquí, morando en mi corazón. Él está aquí, Él está aquí, morando en mi corazón. Porque para el que cree todo es posible, y el Señor te dice, no te he dicho que si creer, esperas la gloria mía. ¡Gloria! 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 Y, Dios a Dios, aleluya. Él está ahí, ahí donde le buscan, de todo el corazón. ¡Gloria! 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 Le pedimos al Señor Ahora mismo Señor Ahora mismo Padre Yo te abro mi corazón, dile Porque si oyeres la voz de Jehová tu Dios No endurezcas tu corazón Él quiere obrar en tu vida Él quiere obrar contigo, con tu familia, con los tuyos Dale su lugar Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Padre en el nombre de Jesús Rompe toda cadena de opresión Rompe toda atadura, toda ligadura Toda tristeza Oh toda soledad Padre Aleluya Porque el nombre de Cristo tiene poder Gloria 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 A la valer Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Desciende la sanidad, la liberación, la paz y el amor Que tu corazón necesita, aleluya, gloria a Dios Bendito Jesús, porque tu Dios para siempre Aleluya, gloria Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Ahora mismo Señor, ahora mismo Señor Yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Que sea llena Que sea llena de la virtud de Dios Tu alma, tu vida, tu corazón Gloria a Dios Gloria a Jesús Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Gloria, aleluya Gloria, aleluya Santo Gloria a Dios Porque Él vive para siempre Solo una mirada de fe al Señor ¡Aleluya! Gloria a Dios Una mirada de fe Una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe Una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Una mirada a los cielos Solo una mirada de fe Es la que puede cambiar tu vida Es la que puede cambiar tu vida Tu familia Tus hijos Ten fe en Jesús Ten fe en Jesús Una mirada de fe Una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe Una mirada al Señor Una mirada al Señor Es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que te puede salvar Aleluya, sí señor, no hay otro nombre, no Él es nuestra esperanza viva, Jesús de Nazaret A Él le alabamos, aleluya, gloria a Dios Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecado ¡Vamos, dilo! Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que te puede salvar ¡Aleluya! Los brazos del Señor están extendidos para recibirte Y la misericordia que Dios tiene para contigo es nueva cada día Mientras hay vida y esperanza en Cristo Jesús ¡Aleluya! Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él ¡Vamos, dilo! Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él ¡Aleluya! No hay otro nombre en Él No hay otro nombre en que podamos ser salvos No hay otro nombre digno de confianza, de honra y de alabanza ¡Aleluya! ¡Alávale, pueblo de Dios! Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él Solamente en Él Jesús dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al Padre sino por Él ¡Aleluya! Gloria a Dios ¡Alávale mientras vivas! ¡Alávale mientras vivas! En Cristo Solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Cristo Solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo Solamente en Él ¡Aleluya! ¡Hay vida! ¡Hay alegría! ¡Hay paz! ¡Hay regocijo en su presencia! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡A las alturas! ¡Al rey de reyes! Hay vida Hay vida Hay vida Hay vida En Jesús Si lo hay Hay vida Hay vida En Jesús Si lo hay Yo voy a morar A la patria celestial Pues hay vida Hay vida En Jesús ¡Vamos, dilo! Hay vida Hay vida En Jesús Si lo hay Hay vida Hay vida En Jesús Si lo hay Yo voy a morar A la patria celestial Pues hay vida Hay vida En Jesús Porque el Señor quiere darnos vida Y vive en abundancia En la plenitud de su gracia y su misericordia ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! ¡Vamos a la valer! Ahí donde te encuentres Bendice el nombre de Jehová ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Pa' ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hay gozo Ay gozo Hay gozo Hay gozo En Jesús Si lo hay Hay gozo Yo voy a gozar Con mi Padre celestial Pues hay gozo Hay gozo En Jesús Hay paz, hay paz en Jesús, si lo hay Yo voy a gozar con mi Padre Celestial Pues hay paz, hay gozo en Jesús Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Yo voy a morar a la Patria Celestial Pues hay vida, hay vida en Jesús ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! ¡Bendito el Rey de la Gloria! ¡Santo! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Aleluya! Él nos da la paz, la alegría Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Hay gozo, hay gozo en Jesús, si lo hay Hay paz, hay paz en Jesús, si lo hay Alabado sea el nombre de Jesús Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Hay vida, hay vida en Jesús, si lo hay Yo voy a morar a la Patria Celestial Pues hay vida, hay vida en Jesús ¡Aleluya! Cuando dicen amén, cuando dicen Cristo vive Bendice el nombre de Jehová Con tus palabras, de todo tu corazón Que viva, que viva el Rey de la Gloria Aleluya, aleluya, gloria a Dios Vamos marchando, Iglesia de Cristo Jesucristo es nuestro capitán ¡Shalom! 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 Gracias por ver el video. 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 Audiojungle. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!